Y eso fortalece. La verdad que muy agradecido de la vida por poder estar acá y hacia el futuro, siempre mirando que hay un tiempo mejor. Cuando éramos chicos, nuestros abuelos nos dejaban enseñanzas. Una que siempre me decía mi abuela era, mira hijo, la vida es como un camión de sandías. Uno carga el camión de sandías y después el camino que recorre el camión hace que las sandías se vayan acomodando. Y creo que de alguna manera esto, que por ahí parece un mensaje simple, quizás pueblerino, de alguna manera analiza lo que le tocó pasar al ministro Echazarreta. ¿Por quién en lo personal pongo las manos en el fuego? Creo en su absoluta honestidad. Sí, claro, cuando uno hace, ¿por qué hace? Y cuando uno no hace, es difícil que tenga problemas. Pero estando en un cargo, en una de las peores crisis económicas que se tuvo en el país, Echazarreta, se dio muchas, pero muchas fuerzas de manera personal y a través de su familia para salir adelante. Primero con los golpes judiciales, fruto de una interna política dentro del propio peronismo y en los cuales hay responsables. Hay gente que cometió errores, hay gente que hizo ilícitos, hay gente que realmente no se portó como tenía que portarse. Y eso es concreto, y ustedes se han informado aquí por el canal. Pero también hay gente que lamentablemente no fue buen ser humano. Pero la vida se encargará, la vida se encargará de acomodar el camión de sandías. Echazarreta hizo y fue prejuzgado y mal juzgado, hasta por sus propios compañeros peronistas. Lo mismo que el gobernador Domingo Pepo. Ahora, pasada la efervescencia de esa interna, pasada la efervescencia de pelear por los cargos, pasada la efervescencia de quien presidió o no la legislatura, donde primó el negociado más que el consenso, vuelvo a decirlo, en la legislatura, en la última designación del presidente, sea cual fuera el presidente, se priorizó más los negociados, pónganlo entre comillas si quiere, que el consenso, personas como Echazarreta se pierde la política, se pierde la política, sobre todo por la honestidad, por venir de buena familia, por venir de buena madera. Lamentamos que esté pasando por una difícil situación, pero destacamos su ejemplo de vida, su lección de buena gente, de buena persona, de excelente ser humano. Y yo no lo digo por chupamedias, ¿eh? Usted se ha enterado y ha visto cada una de las entrevistas y ha sido informado por Canal 9 de cada uno de los momentos que tuvo que afrontar Echazarreta. Ahora, no me vengan a decir que él no fue víctima de una interna peronista, porque si bien está la justicia de por medio, los hilos de la justicia también se mueven. Y en este caso sabemos muy bien quién movió los hilos de la justicia. Por eso, no nos olvidemos de esa anécdota en este momento y en esta situación, y sobre todo para las fiestas, brindemos y dejemos que las sandías se vayan acomodando solas, porque finalmente el camión va a llegar a buen puerto. Ahí lo vemos a Fabián. Y por eso, confiemos que las sandías se van a ir acomodando. Continuamos en Noticiero 9.